¿Qué es lo duro? Lo que esperamos ahora es seguir avanzando, esperar que ahora juegue el Bebo. Desearle toda la suerte al mundo, que pueda ganar el partido para ver si mañana podemos cerrar la serie, de no ser así, estaremos compitiendo el domingo si no se termina mañana la serie y nada, creo que lo que queda es recuperarse para tratar de sacar la serie adelante. Bueno, el tenis es un deporte donde uno tiene alta y baja, creo que tuve una baja ahí en el segundo set. El 4-0 se ve grande, era un doble break, donde ahí recuperó uno y se vio cerca el partido, pero yo tenía un break arriba y pude mantener el primer set. En cuanto al segundo set tuve un poco una baja, donde no pude desarrollar mi juego y fui ahí, pero ya en el tercer set, pude subir el nivel y gracias a Dios pude sacar el partido adelante. Bueno, vamos a esperar como termine José. La meta para mí es jugar con Bebo. Tengo que esperar como él termine, ver cómo está físicamente y cómo reacciono yo también. Hoy fue un partido largo, pero todavía no tenemos nada claro. Más tarde, Rafael Moreno estará dando informaciones de quiénes jugarán. Bueno, muy contento. Yo sabía que jugar con Alejito era un partido bastante fuerte, bastante exigente físicamente porque Alejo la batalla toda, mete todas las bolas, te trae mucha pelota y yo entré claro que no iba a ser nada fácil. Yo sabía que no era fácil, que era un partido bastante difícil y la verdad, contento, pude mandar bastante bien con mi derecha, pude desarrollar mi juego y saqué el partido adelante. ¿El resto de la serie? ¿Voy a jugar al doble? Sí, yo creo que vamos a esperar a la espera de Rafael Moreno, pero la idea es que si estoy bien físicamente, juego el doble mañana. Estamos esperando a ver cómo termina Bebo para ver cómo va a salir la cosa. Gracias, señor. Gracias, señor.